La inseguridad Salgo de la cama, doce gana, vivo en un aeropuerto, en un bofanata Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a Shakira y a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira, la 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 Mentira, yo no conocía esa vida que me ha quedado en la calle En la calle Pero que nadie se entere Que aquí todos mentira Que me hice pique en la cama hasta hace quito días Que la verdad florea en mi cuerpo Solamente foto del pecho conmigo Para un momento no me saques de perfil De frente que no me gusta migo Miras aquí Dios mío ¡Gracias!